Somos la primera delegación de la provincia de Río Negro en dar inicio a la entrega de los certificados a emprendedores. En esta oportunidad entregamos siete certificados a emprendedores locales, en lo que tiene que ver un financiamiento a personas desocupadas que realizan un oficio para solventarse económicamente. La gestión dentro del organismo del Ministerio de Desarrollo, la verdad que ha sido muy rápido y muy ágil para dar respuesta a estos emprendedores y para ellos recibir un financiamiento de este tipo donde no tienen que hacer ningún tipo de devolución, la verdad que les ayuda muchísimo. Hace tres años que vengo haciendo reposterías, vendo más que nada, es un microemprendimiento muy chiquitito que tengo, nació en ferias en el pueblo de Cerro Colorado. Como generé varias clientas me fui ampliando un poquitito más y presentando este proyecto que hoy en día me sale que es muy, digamos, en mi economía me sirve muchísimo y muchísimo más para mis clientas para darle una mejor calidad en lo que hago. Y me permite ampliarme en lo que es abrirme un poco más a lo que es la nueva repostería, porque también la repostería se va actualizando y va adquiriendo más cosas, como moldes, como otras cosas decorativas, entonces me permite llegar a eso. Gracias.